Un año sin ti Esa será el año de abril de nuevo Esa será el año de abril de nuevo Esa será un nuevo comienzo Aunque podemos pretendir que todo es lo mismo Pero no será El verde de la árboles no será el mismo El verde de las flores no será el mismo No será el azul, el verde, el negro y el blanco De todo lo que veremos Las árboles no será el mismo El verde de las flores no será el mismo verde de las flores No será el mismo verde de las flores El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo El verde de las flores no será el mismo Gracias por ver el video.